mira que tal amigos estamos echando unos cordoncitos de soldadura en vertical en vertical ascendente estamos haciendo una reparación a un camion amigos el cliente se quiso ahorrar unos pequeños centavos o un buen de dinero y le hicimos un pequeño remiendo aquí estamos aventando soldadura de 70-18 pero como esto es puro aluminio pues no no soldamos aluminio la verdad amigos se puede hacer pero no tenemos la maquina regular solo soldamos acero dulce regular pues cuando hay un trabajo especial, especial grande o lo que sea pues ahí si le damos pero no tenemos la maquina ni las varillas esto fue de repente y venimos aquí a hacer la reparación para que continúe trabajando entonces pues ellos se dedican a la a a todo esto amigos al transporte y por lo regular le damos mantenimiento le hacemos un poquito remientos a los camiones a los tractores y aquí nos estamos quitando la escoria esto aquí se está aventando y se está discutiendo con unos cordones entonces pues aquí ya estamos al transporte de abajo para arriba el 70-18 o si entonces pues estamos estamos haciendo esto amigos para que el cliente se ahorre unos 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 dólares ya que esto andaba trabajando ya en las últimas esto está bueno todavía está un poco oxidado pero está bueno y acá de este lado pues pusimos esta flaca la reforzamos con tornillos pasados y tornillos para metal y de ahí agarramos lo que es la base del amortiguador para que para que pueda sujetar bien lo que es el amortiguador ahorita el mecánico nos nos propuso de que dejáramos fuera el amortiguador él se va a dedicar a ponerlo y va a hacer algunas otras reparaciones ya que este camión también anda anda chupando faros anda pues ya anda en las últimas ya quiere esquina y entonces pues donde van a tener que hacer unas pequeñas reparaciones mientras tanto pues se le quiere sacar lo máximo de provecho y pues ya está esto listo amigos no se le cordonó todo solamente le aventamos tres cuartos de lo que es el soporte o la base para el amortiguador aquí solamente vamos a pasar los tornillos y listo esto fue solamente un remiendo amigos venimos a hacer una una reparación una reparación solamente para que quedara esto ya vamos a apagar el camión ya porque si no se desviela entonces esta vez solamente hicimos reparación venimos a cortamos un pedazo de placa de un cuarto y formamos lo que es lo que es esta base para echarle soldadura 70-18 y reemplazamos por los tornillos originales ya que esto tiene más fuerza la soldadura y como está hueco por dentro no tiene salida entonces pues no podemos meter tornillos que vengan de ahí para acá y pues el cliente solamente quiere un remiendo para que su su chofer este siguiera trabajando pues ahí está amigos nos dedicamos un poquito de todo y esta vez nos tocó venir a hacer esta reparación a este camión aquí nos encontramos en la ciudad de Comers se suscriben amigos ¡Gracias!